Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda edición del Digital ZAC. Algunos me imagino que ya habréis estado por la mañana, no obstante sí que hemos visto que ha habido este año bastante rotación de gente, que la verdad es que eso también está genial para que aprovechéis al máximo todas las formaciones que estamos realizando. Y nada, comentaros un poquito en qué va a consistir el evento esta tarde. Vamos a tener en una primera parte tres ponencias, la primera de ellas la impartirá Fernando Cebolla. Él nos va a explicar la parte de los algoritmos en las redes sociales para sacarles también el máximo partido. Ya sabéis que las redes están cambiando continuamente, que tenemos que estar siempre al día. Con lo cual, teniendo un experto tan bueno como él, vamos a aprender un montón. Luego, en segundo lugar está Natalia Samperiz, que ella es también creadora y fundadora de Semántica. Entonces, ¿qué nos hablará? Pues sobre todo toda la parte de cookies que van a desaparecer. Entonces, ¿qué mundo nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos vamos a tener que adaptar y afrontar? En tercer lugar estará Javier Martínez, que nos va a hablar de las últimas tendencias en publicidad programática. Os explicaré exactamente qué es la publicidad programática y qué es lo último en este sector. Luego, pasaremos a entregar los premios. Actualmente hay aún abierto hasta las seis y media de la tarde un concurso en las redes sociales de Zaragoza Activa, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en los laterales, veis, en la pantalla superior. En este concurso lo que vamos a entregar es un curso de marketing cloud impartido por CoCloucher, que es una empresa líder en formación, sobre todo en CRM de Salesforce. Con lo cual, la verdad es que os invito a participar en estos concursos. Simplemente, si entráis en las redes sociales de Zaragoza Activa, podréis ver una entrada que tiene que tener la misma imagen que esta. Y ahí os indicará si es Twitter, será simplemente retuitear. Y si es Instagram o es Facebook, darle a me gusta y poner un comentario. Pues bueno, yo creo que la estructura os lo ha explicado, la parte del sorteo. Y luego ya finalmente pasaremos a tener un networking con nuestros patrocinadores de Martín Martín y de Ámbar. Entonces luego pondremos unas mesitas para poder disfrutar un poquito. También hacer ese networking que el año pasado además no lo pudimos hacer por el tema del COVID. Con lo cual veíamos que este año es muy importante también retomar toda la parte de relaciones sociales. Cualquier duda que tengáis, pues tanto yo como los ponentes vamos a estar totalmente disponibles en solucionarosla. Y nada, pues ya voy a dar paso y presentar al próximo ponente que va a ser Fernando Cebolla. Entonces ya os comentaba que él es experto sobre toda la parte de marketing, de social media. Lleva ocho años de experiencia. Además, bueno, pues es una persona que trabaja aquí en la casa desde hace muchos años también en Zaragoza Activa. Apoyando a emprendedores, apoyando también todas las redes sociales de Zaragoza Activa. Con lo cual controla muchísimo todo lo que nos va a explicar. Así que si aparte de todo lo que nos va a contar él, tenéis cualquier duda, pues aprovechar también esa oportunidad. Pues bueno, yo creo que ya voy a darle paso a Fernando Malek para que os explique la ponencia de hoy. Muchas gracias. Dale un aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Arba, por la invitación. Siempre es un placer estar hablando de cosas que uno hace. Lo que ha dicho es verdad, en la web tengo puesto que llevo ocho años, es verdad, pero como buena persona que se encarga o que trabaja en marketing, tengo la web hecha de una puta mierda, entonces la tengo muy desactualizada. Ya serán casi doce años, con lo cual sí que en este lío del marketing, aquí veo compañeros de profesión que me gusta verlos siempre. Bueno, pues de todo lo que me ha ido pasando, tanto con marcas como a mí mismo, con otras marcas institucionales, por ejemplo, las de Zaragoza Activa y tal, pues bueno, puedes sacar determinadas conclusiones. Y el tema de hoy son los algoritmos, ¿vale? Me voy a micropresentar. Soy Fernando Cebolla, a pesar del apellido, que podía ser pinche de algún restaurante o algo y dedicarme a la cocina o demás. Soy marquetero, marquetero hace casi 12 años, ¿vale? Me dedico prácticamente, o sea, básicamente a la estrategia en redes sociales y community management. Depende, he ido quitándome la segunda parte y tengo más de la primera y también depende de la formación. Bueno, sí que estoy mucho en Zaragoza Activa, por eso si no es ahora me podéis preguntar en cualquier momento porque ando siempre por aquí, suelo venir regularmente, me he ido a Zaragoza, la Escuela de Marketing en Web de Miguel, con otros compañeros que hay por aquí también, Guana Top, que también hay compañeros por aquí. Y bueno, he sido ponente en varios sitios. Eso es a micropresentación, ¿vale? Para los que no me conozcáis. Vamos al lío, ¿vale? Los algoritmos en redes sociales, yo cuando empezaba a dar las primeras clases, di formación a Zaragoza. Aquí en Zaragoza se hacen muchas cosas para emprendedores y para ayudar a los comercios a moverse. Y una de las áreas del Ayuntamiento era Zaragoza Dinámica, entonces ayudaba mucho a los comercios. Y yo me acuerdo al principio, cuando damos las primeras clases a las marcas, el algoritmo sí que es verdad que no es lo mismo cómo está ahora en 2022 a cómo estaba antes, cuando empezaron. Cada una de las redes, Facebook 2004, bueno, han ido evolucionando desde los orígenes hasta ahora muchísimo. ¿Qué pasa con los algoritmos? Que condicionan lo que publicamos. Y muchos de ellos me decían, hostia, Fernando, es que publico, me estoy preparando, hago contenidos tal, y luego no me ve nadie. ¿Vale? Porque nosotros estamos jugando en un terreno que no es ajeno. ¿Vale? Estamos utilizando una red social, a pesar que nosotros creemos una red social propia, donde tengamos el control de lo que se ve y cómo se ve, en principio dependemos de los condicionantes que nos pongan los demás. En este caso, la red social que toca. Esta mañana ha estado cachón, cachón que es la hostia en SEO. ¿Vale? Nos ha hablado de cosas en Google para exprimir el posicionamiento. Esto es lo mismo. Hay que dar el coñazo en el momento adecuado sin cansar a la gente en cada uno de nosotros. a nuestras marcas. ¿Vale? Sea marca personal o sea marca profesional o nuestra propia empresa. Cada vez que publicamos además, generamos un impacto. Ese impacto lo va rastreando la propia red. Y con todos esos datos, nos va condicionando lo que vamos a ver en el futuro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque cuando publicamos, a veces decían, publico, pero es que no me ve nadie. Claro, es que no eres ni tan importante, ninguno de nosotros somos tan importantes, ni todo lo que publicas lo ve todo el mundo. Lo ve una parte y no tiene por qué ser la misma persona hoy que dentro de tres semanas. Esto va cambiando continuamente. ¿Vale? Entonces, a la hora de publicar, a mí me gusta, tengo dos, bueno, una pasión que es la música, es mi ocio, además de estar con mis crias y viajar mucho. Una es el pan rock. No, eso ya he hecho ponencias y mierdas en otros sitios. Y ahora estoy más metido con el jazz. ¿Vale? Entonces, en cuanto a contenidos, podemos ser. Un John Coltrane, decir, hostia, hacemos las cosas bien, tenemos una estrategia, hacemos buena música, hacemos buen contenido. O somos una Big Bang normal, ¿vale? Hacemos contenido normal, nos ven, un día sí, otro no, nos jodemos y ya está, y seguimos. ¿Vale? La idea es que vayamos interpretando los datos que van generando las redes sociales para mejorar. Esa es la clave. Hay mucha gente que publica por publicar, por eso puede publicar cualquier mundo, o sea, cualquier persona en cualquier momento sin problema. Otra cosa es que tengas el impacto en el público al cual te diriges. Esa yo creo que es la clave. ¿Vale? Para ir creciendo, si no, no vas a crecer nunca en redes porque todo el mundo está en redes. Ganar la visibilidad es muy complicado. Los algoritmos en redes sociales tienen una parte buena y una parte mala. ¿Vale? Por un lado, controlan lo que vemos. Para la marca ponemos en la mano, bueno, no veo bien ahora la parte de ahí, nuestros contenidos para una mayor visibilidad. O sea, si vamos publicando de una manera con estrategia y pensada en lo que estamos haciendo, es verdad que al público que vamos captando lo vamos a fidelizar mucho. ¿Vale? Porque está acostumbrado a ver una serie de determinados contenidos que se van a repetir. En su feed, cada vez que entren, van a ver contenidos similares a los que hemos publicado en otro momento o de otras marcas parecidas. ¿Vale? ¿Qué es el producto o el contenido que están consumiendo? ¿Vale? Las redes, los algoritmos, además eliminan lo que nos interesa para centrarnos en lo que nos gusta ver interactuar. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta también la NBA. ¿Vale? No tengo pinta de jugar al baloncesto ni es mi objetivo, pero yo a mí me gusta verlo. Entonces, en Facebook últimamente, hace unos meses, veo, pues hacen resúmenes de los partidos, tal. ¿Qué hace el puto Facebook? Pues sacarte continuamente contenidos de la NBA. Oye, ¿sabes qué han sacado esto? ¿Qué ha pasado con los guardios? ¿Qué ha pasado con no sé quién? Y lo ves. ¿Vale? Porque Facebook te lo está. Dice, si esto es lo que te gusta, te lo voy a ir mostrando más veces. ¿Vale? Esa es la cara amable. Si trabajamos bien en los contenidos, toda esta parte de ir contenidos, no solo publicar y viendo a ver cómo vamos a ir enfocando nuestros contenidos en el futuro, sino es la planificación. Toda esta generación de datos que vamos haciendo con lo que estamos publicando y cómo interactúan con nuestros contenidos, con eso podemos sacar mejores, en teoría, mejores contenidos si dedicamos el tiempo, los recursos económicos también, en tiempo y económicos necesarios para que la cosa funcione. ¿Vale? Lo bueno de ir acertando los contenidos, de si acertamos con los contenidos, es que vamos a fidelizar y vamos a crear una audiencia que va a ser más consumidora de nuestros contenidos y fidelizaremos. Luego, además, si hacemos anuncios, como hay aquí compañeros que se dedican a ello, podemos captar a público nuevo similar al cual ya está incorporada la marca en el pasado. Con lo cual, podemos seguir creciendo y desarrollando nuestra marca. ¿Vale? La cara menos amable. Ahí los algoritmos lo que hacen es, como lo propio que hemos dicho, condicionan lo que vemos, tanto para bien como para mal. Muchas veces, si nuestros contenidos no generan el impacto que queremos, la gente va a dejar de vernos. ¿Vale? Ahora, los que, bueno, sois aquí, además este año sois bastante jóvenes. Facebook, igual digo, quien tiene Facebook, igual os descojonáis. Instagram, sí, ¿no? TikTok, también. Y Facebook, no, ¿no? Es lo mismo. Nosotros vamos a ir publicando qué contenidos os van saliendo más. Los cuales estáis consumiendo más. Poneros también en el punto de vista de la marca. Al usuario consumidor de una marca, si interactúa mucho con esa marca, cada vez que publique un contenido nuevo, sea por un Stories, sea por el contenido del feed, sea un reel, sea lo que sea, le va a aparecer porque la propia red social se está encargando de condicionar eso que ves. Entonces, el resto no te lo va a ir mostrando, pero sí que te va a mostrar lo que verdaderamente piensa que te interesa. ¿Vale? Te muestra los contenidos que se adaptan a tus preferencias dejando de lado otros puntos de vista. Eso es lo malo también que tiene. ¿Vale? Va dejando otras cosas que igual te pueden interesar o que pueden aportar más información a lo que tú estás buscando para condicionarte sistemáticamente con las mismas marcas o las mismas personas con las que interactúas. Habrá muchas personas, por ejemplo, en Instagram que no se están apareciendo desde hace un tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no interactuáis con ellos. Si no interactuáis, el algoritmo piensa que no os interesan, con lo cual lo va a ocultar y va a mostraros en el feed de inicio de la red social que sea, los usuarios o los contenidos con los cuales vais a interactuar o estáis interactuando más. Con lo cual, eso es el lado malo del algoritmo. ¿Vale? Pueden ser peligrosos en dos aspectos también. Uno, porque polariza lo que vemos. ¿Vale? Un río nos segmenta. De todo el contenido que nos puede interesar, solo vamos a ver una parte en redes sociales. Y segundo, por así decirlo, nos coloca en el extremo del consumo de contenidos. Siempre vamos a estar en bucle viendo ese tipo de contenidos. Los que tenéis TikTok... ¿Cuántos tenéis TikTok? Vosotros no valéis que... ¿Cuántos tenéis Facebook? Hostia, me he sorprendido. ¿Vale? Si estáis... Generalmente os consumís mucho en TikTok, veis un vídeo y automáticamente podéis ver otro. Y cuando os dais cuenta, estáis un rato y dices, hostia, se ha pasado media hora. ¿No? Tenía que haber hecho no sé qué y he estado viendo un vídeo, he visto otro. Porque está relacionado con el que he visto hace un momento. Y así se te hace la noche y dices, hostia, si no he hecho nada. ¿Vale? Porque el algoritmo es lo que quiere. Tú estás usando una red social que no es tuya y lo que hace es intentar retenerte el mayor tiempo posible. ¿Vale? Pensad también desde el punto de vista de vuestra marca para venderos el producto o servicio que tenéis para que os vean. Eso también hay que leerlo al revés. ¿Vale? Están diseñados no para cumplir el objetivo tuyo. No, es que yo quiero vender. Yo, por ejemplo, soy consultor de redes sociales. ¿Vale? ¿Qué quiero vender? Bueno, pues que me contraten para hacer un plan de social media o para gestionar una red o para ayudarles a... O para una formación, una ponencia o lo que... Está relacionado con mi trabajo. ¿Vale? Ese es mi objetivo. Pero yo lo publico en redes. Ese no es el objetivo de Facebook o de Instagram. Dicen, no, no, este qué majo es el chaval. Le voy a ayudar para que tenga más visibilidad. Dicen, una mierda. Te la tienes que ganar. Tanto en orgánico que se pueden ganar. Luego yo tengo... Luego, si puedo, os enseño... Creo que no tengo el pantallazo, pero os lo diré en nombre. Dos cuentas que sí que han... Que son las que dedico más tiempo, es verdad. O sea, pero que sí que se han ido posicionando mejor. Pero eso ha sido gracias al esfuerzo mayor o menor que has podido hacer en una determinada red social para ganártelo. Facebook o Instagram o TikTok no te van a dar la visibilidad gratis. ¿Vale? Puedes acelerar el proceso de ganar visibilidad si pagas. Eso también. ¿Vale? Vamos a lo siguiente. Esto... Ahí. Lo que hacen las redes sociales ahora es condicionarnos todo lo que estamos viendo. Es lo que se denomina filtros burruja. Nosotros como usuarios lo que vemos es una determinada parte de la realidad en redes sociales. Y eso pensar como marca para vender vuestros productos servicios es malo. Si a una gente no le muestran lo que estamos haciendo, no nos va a ver nunca. ¿Vale? Podemos luchar contra esa especie de ver solo un determinado contenido de varias maneras. Por ejemplo, contrastando varias fuentes. ¿Sí? Podemos ver no solo esta página de Facebook, sino también esta otra que también da ese mismo contenido, pero que nos permite contrastar la información a ver si la primera nos está diciendo verdaderamente la verdad. ¿Vale? Lo mismo pensar en los medios de comunicación. Podéis coger dos o tres medios de comunicación y ver la realidad interpretada a través de dos o tres o cuatro o cinco medios de comunicación. No con uno y solo seguir ese medio de comunicación. Como si fuera un ejemplo. ¿Vale? Otra manera de romperlo del algoritmo es con la didáctica. Buena parte de la labor que hacemos, por ejemplo, en el sector del marketing funciona mucho. Es educar a tu audiencia en las cosas que haces. No les enseñas cómo lo haces. Lo haces tú. Pero sí que le enseñas. Bueno, yo te voy a dar este servicio y esto funciona así. No cuentas todo, sino que cuentas cada una de las partes o los valores que van asociados a tu marca y cuentas cada una de las cosas en detalle. ¿Vale? Y luego también, como usuarios, a nivel de redes sociales está bien separar o distinguir la parte de cuando nos están vendiendo algo que no es verdad. O vender, por ejemplo, la parte de publicidad de la parte orgánica separar las dos cosas. ¿Vale? Cuando un contenido es realmente publicitario, que lo pone, pero mucha gente tampoco lo disierne, incluso aunque sea en orgánico, del contenido meramente orgánico. ¿Vale? Con todas esas variables podemos ir luchando como usuarios a nivel de contenidos. ¿Vale? Pero, por cierto, es una cosa que digo, siempre lo digo en todas las clases y ya tarda en decirlo. Digo mucho vale. Si alguno lo cuenta y lo retuitea, luego nos descojonamos al final de esto, porque lo digo muchísimo. No publiques para el algoritmo. Esto es un error muy grave. Pasa con... Cachón decía esta mañana lo mismo. Cambia muchísimo. No sé cuántas veces he dicho que ha cambiado Google este año. Tropecientas quince veces. Si estamos intentando adaptar nuestro contenido al posicionamiento de Google para un post, por ejemplo, yo escribo desde que empecé, casi toda la fuente de clientes viene por lo que lee. ¿Vale? En el blog. Claro, si yo me tuviera que dedicar, además es que no tengo los conocimientos de ser experto, pero si me tuviera que dedicar a hacer eso, cambiaría constantemente los contenidos de forma, de disposición, etc. No podemos estar condicionando lo que vayamos a publicar en redes sociales pensando en el robot que está detrás y que está segmentando lo que los usuarios ven. Tenemos que... Hay que publicar pensando en las personas, ¿vale? Identificar el público objetivo. Ahí ganaremos mucho para empezar a achentar las bases de la visibilidad de nuestra marca a pesar del algoritmo o a costa del algoritmo, ¿vale? Si pensamos en nuestro público objetivo y que hay personas detrás, tanto en el valor escrito como en la parte más visual, en vídeo, en fotografía, es cuando vamos a ir ganando visibilidad en redes sociales. ¿Sí? Porque tenemos al usuario en el punto objetivo final. Es decir, todos los mensajes van dedicados a él no para ganar visibilidad al algoritmo. Si publicamos para ver el algoritmo y cambiamos continuamente de cosas o de formatos o de la manera de expresarnos, el usuario al cual nos dirigimos se quedará desconcertado, ¿vale? Y perderemos la esencia de la marca, sea marca personal o sea una marca de empresa. Ahí pone, ¿podemos vencerlos? No. ¿Quién sabe cómo funcionan los puñeteros algoritmos? El que los hace. En este caso, una parte de la culpa la tiene el Zuckerberg, en la parte de WhatsApp, Instagram, Facebook. El de Tesla ahora que está metiendo mano en Twitter y etc. Ellos sí que saben lo que van a ir tocando y cómo van a ir priorizando los contenidos. Nosotros tenemos que hacer pruebas. Hay empresas grandes que tienen muchos datos para contrastar. Nosotros, a nivel más pyme, sí que podemos también hacer un montón de contrastar datos del histórico que vayamos generando en los meses pasados. Con eso podemos detectar los mejores contenidos, qué está haciendo la competencia que le funcione que nosotros no estamos haciendo, como cambiar, ir probando copies, hacerte saber de contenidos, ir destacando unas cosas y ir eliminando otras, para que no siempre la marca esté colgando siempre lo mismo, a pesar de que vaya mal. Siempre hay que ir cambiando y adaptándonos a las circunstancias, pero siempre contando lo que es la marca, no pensando en el algoritmo. Y es lo que os he dicho al principio. Jugamos fuera de casa. Las redes sociales son de terceros, son de otros. Nosotros lo que hacemos es utilizarlas para atraer al público objetivo que está ahí, no a todo. A mí no me interesa publicar en Facebook y tener tropecientos millones de personas. Y esos millones de personas, imaginaros, el 90% no me van a comprar el servicio. Entonces, no me interesa. A mí me interesa que me vean menos, pero que sean más efectivos y de más calidad. Esa es la clave para trabajar la parte de los contenidos. ¿Qué tres claves, en esencia, tienen las redes sociales, o sea, los algoritmos para visibilizar los contenidos? Primero, la relevancia. Lo que más pesa ahora mismo es la relevancia de los contenidos. El contenido no es relevante para el público objetivo al cual te diriges, no lo va a ver nadie. Eso es así. ¿Vale? La relevancia del contenido si interesa a los usuarios va a generar una serie de interacciones. Una serie de compromiso por parte del usuario hacia la marca. Si no, pues como las vacas cuando ven pasar los vagones del tren que hacen así y luego siguen pastando. Es lo mismo. Y dice, vale, está público. ¿Cuántas páginas de Facebook o de otras redes veis? Y dice, joder, publica. Si no le has dedicado tiempo. Si le dedicas tiempo y tal y te pones a hacerlo, dice, joder, publico, pero es que no tengo resultados. Bueno, porque no estás haciéndolo bien, no estás poniendo el foco bien, el contenido estará mal. O publicas a 10 horas o mil cosas pueden pasar. Si no lo analizas, no puedes ganar esa relevancia. Todos tenemos, solo podemos tener Facebook, TikTok, Instagram o lo que sea. ¿Vale? Cualquier red social. Pero si no ganamos esa relevancia, nuestro público no va a ir creciendo. Es imposible hacer una comunidad social si no hacemos contenidos que verdaderamente tienen valor para el usuario al cual nos dirigimos, no para todo el mundo. ¿Vale? Y también tiene en cuenta, no solo la relevancia de la cuenta que emite ese tipo de contenidos. ¿Vale? Luego lo veremos en cada una de las redes sociales más específicamente. La parte de la interacción. Podemos llegar a gente nueva y logrando más alcances y vamos ganando visibilidad. Pero si la gente luego no da ese paso más, no vamos a ganar compromiso. O sea, podemos llegar a gente, pero si no hay un compromiso, nuestros contenidos luego irán bajando otra vez en visibilidad y en interacción con los usuarios. En lo que se llama tasa de engagement. ¿Vale? En la interacción. Si vamos publicando buenos contenidos, ¿cuáles son los síntomas? Pues que se comparten, se comentan y se guardan. ¿Vale? O si está más tiempo viendo un vídeo de YouTube, por ejemplo. Eso es un compromiso por parte del usuario. Si no conseguimos eso en nuestras redes, o están en vez de 15 segundos o 10 minutos o 30, yo qué sé, 30 segundos viendo el vídeo, están dos segundos y hacen, no sé qué mierda vídeo fuera. O hacen así, en Facebook. Venga, a ver, pum, 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 pum. Pues todos esos que han pasado pum, pum, pum no tienen relevancia. Con lo cual, la próxima vez que publiquen, a esas personas no les va a aparecer. Si eso se vuelve a repetir. Con lo cual, te ocultan. El propio feed te va ocultando. Tú vas a entrar y no te van a ver. ¿Cuántas marcas ahora habéis dejado de ver hace un tiempo? Pensad, la que os gustan, ¿eh? Faiséis, los que seáis fanáticos de una marca en concreto o no, la seguís viendo porque interactuáis regularmente. Pero si dices, hostia, me gustaba esta marca para hace tiempo que no veo nada. ¿Por qué? Porque en Facebook, en Instagram o en Twitter no habéis interactuado con esa marca. Con lo cual, el algoritmo entiende que no os interesa. ¿Vale? Ahora hemos estado por la mañana moviendo el Twitter de Zaragoza Activa. Pues he estado mucho etiquetando a las marcas, a los organizadores, a la droga de tal, ponentes, tal. ¿Qué va a pasar esta semana seguramente y la que viene? Voy a ver muchos contenidos a través del Twitter de Zaragoza Activa de esas cuentas. Y mientras siga interactuando con esas cuentas, seguiré viéndolo. ¿Por qué? Porque ahora les he dado mucha bola. Hemos estado viendo esas cuentas, estado etiquetándolas constantemente. Ellos verán, entrarán a participar de mis contenidos y se crea una especie de unión entre las dos marcas. ¿Vale? Si dejo de mimar esa relación, voy a dejar de ver el contenido. Por eso es importante ganar interacción. No es tanto que te vean, que es lo primero para empezar a que te conozcan, pero una vez que has hecho ya el branding, tienes que generar interacción. Luego veremos que no pesa lo mismo que guardan el contenido a que den un like. ¿Vale? Eso lo veremos. Te recomiendo que me des a tus perfiles de estadísticas y mire los contenidos que te funcionan mejor. Es importante no mirar solo los tuyos, sino también los de la competencia, para ver qué funciona y replicar esos contenidos en los meses siguientes. Adoptándolos a los nuevos contenidos que tengas que sacar, pero utilizando esas fórmulas que te han funcionado. Y así ir midiendo e ir evolucionando. ¿Vale? No colgar siempre lo mismo. Es decir, hostia, es que he hecho un post de Facebook de puta madre. ¿Vale? Tú no lo has mirado, no has mirado las analíticas, ha sido un post de mierda. ¿No? Y tú sigues todas las semanas a colgar el mismo y el mismo, el mismo, el mismo. ¿Qué haces? Pues igual que estabas hace un mes. Habrá pasado un mes, habré dicho, ¿qué hemos ganado? Un seguidor y dos likes y yo qué sé, un comentario. Que proba de mierda. ¿Pues entonces por qué? Porque se está publicando mierda. Pues entonces recibes mierda. No tienes... Esa es la razón. Si publicas buen contenido vas a atraer a gente. Y os digo, en la parte orgánica se puede hacer. A pesar de los algoritmos. Yo no vengo de gurú ni hostias. Pero sí que es verdad que hay cosas que si vas probando, la cuestión es probar. Muchas cosas intentar darte la piña 20 veces y a la 21 y hostia, esto es. ¿Vale? Ir probando contenidos que mejor funcionan e ir evolucionándolos. La tercera es poner a las personas en el foco. Parece una tontería. Habéis oído el término ese de humanizar la marca seguro. ¿No? Es humanizar la marca. Hay que humanizar la marca. ¿Qué coño es humanizar la marca? Es, primero, hablar como habla tu público objetivo en los textos. Muchas veces hablamos como marcas en las redes sociales y eso apesta. Apesta a comercial. Si yo quiero hacer algo comercial, pongo un anuncio. Bueno, buena parte de los contenidos en redes sociales no tienen que ser comerciales, tienen que ser de entretenimiento para captar al público, para que luego lo compartan o intentar invitar a que lo compartan. ¿Vale? También en la parte audiovisual, en los vídeos y en las fotos, a la gente nos gusta ver personas. Eso sí, psicológicamente. Los contenidos, donde yo puedo ahora, por ejemplo, decir, venga, evento Zaragoza activa, llevo una foto y veo y saco la foto al principio de la mañana cuando esto estaba vacío. Ah, evento Zaragoza activa, etiqueto a todo el mundo. A todas las marcas. Cuelgo ese contenido, pero luego cuelgo otro, con todo esto lleno y etiqueto a unos cuantos. Por aquí que conozco. Y a marcas, y a patrocinadores, y a todo lo que sea. Eso funciona mejor si en los contenidos de foto y vídeo muestro a personas. Por eso es importante, cuando somos marca personal, salir nosotros. Yo cuando acabo muchas formaciones, aquí no, porque además que soy muy torpe, igual algo así me pego una hostia. Así hacen una foto, pero yo solo hacen una foto así en las formaciones y salen la gente que ha estado aguantando la chapa ese rato. Y eso hace publicidad por ti. Y dicen, no, estos han estado aguantando una hora, dos, tres horas aguantando lo que hayas dicho. ¿Vale? Y nos lo hemos pasado bien. Sonreír. Una fotito, pum. Y vende. Estás vendiendo más con eso que con 20 posts en el blog. ¿Vale? Si lo hacemos mal y al revés, por ejemplo, los que sois más empresa o tenéis un grupo de trabajo con el que trabajáis regularmente en un sitio, es bueno mostrar el equipo o los procesos que están haciendo cada una de las personas. Oye, mira, que este está haciendo no sé qué. Una fotito así. Mira, pues Pedro y María están trabajando no sé qué. Eso hace más por atraer clientes y por venderle el servicio que colgando y decir, he sacado un nuevo modelo de, mira, una nueva página web, tal, no sé qué. Sí, pero la página web la habrá hecho alguien. Entonces, buena parte de los contenidos que mejor funcionan en redes sociales es cuando muestras a personas en ellas. ¿Vale? Eso, las tres patas en general de todos los algoritmos. Voy a hacer un repaso a los generales y luego hablaremos con unas conclusiones así básicas. ¿Vale? ¿Qué tiene en cuenta cada una de las redes generalistas para visibilizar tu contenido? O esconder el contenido. ¿Vale? Algoritma de Facebook. El último gran cambio lo hizo en 2018. Eso ya lo notamos. ¿Cuántos teníais página antes de 2018 en Facebook? Página de empresa. No personal, ¿eh? Empresa, la del like, ¿vale? ¿Habéis notado algún cambio desde el 18 hasta ahora? Un tiempo hasta aparte. ¿Habéis ganado más interacción? No vale tener publicidad, ¿eh? Digo a nivel de orgánico. Cuando colgáis cosas en orgánico sin publicidad, ¿vais así o vais así? Natalia, que es la siguiente que vais a tener aquí, dando una masterclass buena, buena, no la mía. Ella me ha dicho que así. Por no hacer así, diciendo una puta mierda. Porque al Zuckerberg es para darle de, ostras, pero es así. Pero es que es su red. Él hace lo que quiera como si la cierra. Ahora, la puedes cerrar mañana y decir, venga, ahora os vais a tomar por saco. Ahora os ganáis los churros en otro lado. Aquí no, ¿vale? ¿Qué pasó? Prima las interacciones más entre personas. El personal, los perfiles personales son los que más interacción tenían. Y funcionaban muy bien asociados a los grupos. Los que más o menos publicabais en grupo regularmente, notaríais que funcionaba bien. Mucho mejor que a veces las páginas, ¿vale? Yo en todas las páginas sí que noté más o menos... Ahora sí que he notado en la buena, buena que tengo, que tengo una de música de vinilos, que ahí va bastante bien. Ahora sí que noto que ha bajado un poco más. ¿Vale? Este está tocando cosas seguro, el cabrón, para que gastemos más en publicidad. Eso es normal, ¿no? Él vive de eso. Y luego para apagar el metaverso y todas estas cosas que nos han hablado esta mañana. ¿Vale? Hay menos espacio para marcas. Yo cuando publico en el feed, cuando entramos en la página, hay muy poco espacio para marcas. La última vez que el dato que dieron era un 4%. En el feed tú entras y ves cosas de grupos, de personas, de familia, de amigos, tal. Pero ves alguna marca, pues con la que estás dando la paliza todos los días en Facebook, si no, no la ves. ¿Sí? Eso lo probáis. Entráis ahora o mañana o decís... No es verdad. Solo veo esto. ¿Por qué? Porque lo esconden. Antes veíamos más, ¿vale? Quitando que no vale publicidad, porque pondrá sponsor o patrocinado o tal. ¿Qué hace? Eso lo hace voluntariamente Facebook. Entonces, para nosotros, a la hora de tener una página de empresa, es una putada. ¿Vale? Lo que prima más es la interacción. La interacción que le dejan a las marcas de media es un 1%. O sea, de ese 4% que te ve, tú imagínate que tienes 100 fans. Empiezan atrás así. De cada 100 pueden ver tu contenido de página un 4. 4. Y de esos 4, 1. Uno, si tiene el día, pues te da un like. Y tú dices, hijo de puta, me encanta o algo, ¿no? Pues no. Un like, ¿vale? Que es lo que no sirve para nada. Básicamente no sirve para nada. ¿Vale? Lo que vamos a intentar combatir Facebook es con la conversación. Ellos van a priorizar que haya conversación en las marcas. Estamos hablando de páginas personales. Normal que tú te líes a hablar con uno, con el otro, tal. Bien. Pero a nivel de marca, entre marca de usuarios y entre usuarios, que haya conversación dentro de la propia fanpage, entre tú y tus fans, sobre todo los fans destacados, Facebook sacó hace un tiempo lo de las insignias de los fans destacados y eso es una manera de premiar a la gente que más da la tabarra, pero que a ti te beneficia como página en orgánico. ¿Vale? Generar esa conversación y que entre ellos también haya lío. Pero lío del bueno, ¿eh? No lío de... Pues uno de esos líos malos. ¿Vale? De meter bulla y perjudicar la visibilidad de la marca llevando la atención hacia otro lado, ¿vale? Me refiero a generar conversación. ¿Vale? Nosotros en la página de Vinilos, por ejemplo, la parte digital la llevo yo, mi hermano escribe la parte de los posts. Yo cuelgo y a veces cuando toca, oye, ¿qué miembro de los clases te gustaba más? Tal, tal, no. Ya tienes un grupo, una comunidad más o menos sólida, entonces puedes preguntar cosas. Preguntas y entra. Ah, pues a mí me gustaba este, a mí me gustaba el otro, a mí me gustaba el de más allá. A mí los cuatro. ¿Qué dices? A mí yo los vi y no sé qué. Y se lía. Y tú entras. Oye, pues yo los vi y no sé qué. Y yo, se lía otra vez. Eso es la clave. Un post que genera todo ese hilo de comentarios va a tener más visibilidad en el feed para gente que le gustan los clases que si no generáramos ese hilo de conversación. ¿Entendéis? Si no se quedaría escondido. Si tenemos dos likes en la publicación, la siguiente vez que publiquemos no lo va a ver nadie. Nadie. Porque Facebook se engañará a esconderlo. Y si no interesa ahora, vuelves a hacer otra vez lo mismo, pues te escondré. No lo va a ver nadie. A no ser que pagues por ello. ¿Vale? Eso es lo que os decía. Por eso sacaron luego lo de los emoticonos más especializados. Antes el like. Tú ahora entras en Facebook y haces like, 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 like. ¿Te has enterado de lo que has visto? A veces el 90% no. A veces lo hago sistemático. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Para una marca es malo. Porque le han dado, me gusta igual, 20 personas, de las cuales 19 igual no se han enterado. ¿Qué es mayor compromiso? El me encanta o los demás sentimientos asociados a esa publicación. Me encanta, me importa, todas esas cosas. ¿Vale? Por eso, cuando alguien en Facebook le da al me encanta y no es fan de la página, es bueno invitarlo. Sabéis que podéis entrar en el numerico que aparece ahí con las interacciones concretas, le das al número, te aparece toda la persona que ha interactuado. Yo en la página, digo por estrategia que sí que lo hago y es lo que más ha funcionado. No es dar, no invitar a ser fan a la página a la gente que le ha dado al like, al post. Porque hay algunos que lo han visto a través de otros compartidos y no son fan de la página. No habían oído hablar de la tuya, pero les gusta el tema. Por eso lo han visto a través de otra persona. Si le das al me encanta, yo invitaría a las personas que le han dado al me encanta a que sean fans de la página. Porque muchas de ellas, el 90% más o menos, se suelen quedar como fans de la página. Y si les ha gustado el contenido, se supone que les gustarán otros similares porque hablar de eso en tu página. Beneficia a las páginas que más información tienen completa en Facebook. Las páginas, sabéis que tienen una sección, ahora la han ido ampliando, donde puedes hacer un montón de cosas y contar qué es tu empresa, qué personas están detrás de tu empresa, qué te dedicas, los horarios, tal. Si cumplimenta la información, vas a tener más visibilidad en el feed. Igual que si pones en la página de empresa el nombre de usuario, posiciona mejor que las páginas que no ponen nombre de usuario a la página. ¿Vale? Es una cosa básica, pero bueno, ahí lo dejo asociado a eso. Si respondes antes... Esto no hace falta. Han sacado un messenger casi automatizado que puedes lanzar respuestas automáticas en el Facebook a la gente que te va preguntando cosas. Luego ya tú, a nivel personal, sí que puedes dar ya respuestas más concretas según lo que te pregunten. ¿Vale? Pero las preguntas tipo tú las puedes programar. Y según preguntan, y le dan ellos a cada una de ese tipo de preguntas que te suelen hacer, sale la respuesta automática. Por eso, es bueno responderlo antes posible a un fan que... Yo había entrado en páginas, me acordaba al principio en Zaragoza Dinámica cuando ya era esta, yo más verde empezaba ya a mirar las estadísticas con las marcas, decía, hostia, me decían muchas, pues si tienes aquí, una persona te pregunta, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este servicio? ¿Cuánto vale tal? ¿Este producto? Y no lo has contestado. Y está durmiendo el sueño los putos justos ahí en su casa diciendo, este cabrón, pues me voy a comprar las zapatillas, sal de al lado. Por ejemplo, ¿vale? Si damos esa visibilidad a los seguidores y les vamos ayudando, les vamos asesorando, les vamos resolviendo dudas, esa interacción, esa conversación que generamos nos hace ganar visibilidad de cara a Facebook. ¿Vale? Twitter. ¿Tenéis Twitter? ¿Algunos? Voy a decir muchos, los jóvenes igual no tenéis. ¿Sabéis lo que es Twitter? ¿Algunos? Bueno, algunos sí, ¿no? Twitter. Ya sabéis que la comprará el de Tesla, ¿vale? Que de coches sabrá un huevo. Bueno, os iba a decir, sabe un huevo, el otro día está un po uno ahí, mato a dos, en China. A ver lo que hace con Twitter, ¿no? Ahora hay que empezar a meter mano. El algoritmo de Twitter, otra vez, siempre, la prioridad es la relevancia de los tweets. Si no es importante para nuestro público, no lo van a ver. Con lo cual, los siguientes que publiquemos no lo van a ver. La actualidad del tweet es otro valor de los que pesa dentro del algoritmo. Si es un tweet de una noticia de actualidad de algo que está pasando, yo ahora estoy tuiteando el evento de aquí. Si lo tuiteo mañana, no tiene sentido. Pues tuitea un resumen, pero no puedo estar tuiteando, mira, la ponencia de no sé qué fue muy guay porque no sé qué. Pues se fue ayer. Entonces, ya no tiene sentido, ¿vale? Si es del momento, sí que gana más visibilidad. La relevancia de la cuenta que emite de la cuenta que lo recibe. Y no solo eso, sino la relación que hay entre esas dos cuentas. Si queréis, por eso es importante crear un vínculo con las cuentas que son público objetivo vuestro. Pensad en todas las redes. Ahora me viene más Instagram y la parte de Twitter, por ejemplo. Dar la tabarra a B, nosotros somos A, le damos la tabarra a B, y B, cuando publiquemos, verá más contenido nuestro. Y al revés. ¿Entendéis? Se va a crear un vínculo en cuanto al algoritmo entre esas dos cuentas. Si vamos a por esas cuentas y les atraemos para hacer nuestra atención, lo que haremos será ganar un público que seguramente consumirá nuestros contenidos futuros. Es importante en Twitter para ganar visibilidad añadir contenido multimedia. Sabéis que se pueden añadir cuatro fotos, un vídeo, GIF o tal. Si le añadimos los tweets con contenido multimedia, tienen un 18% de tasa de integración más alto que los que solo son de texto, por ejemplo. ¿Vale? Quitándolos y los aparte. Digo los tweets normales. ¿Vale? Entonces es importante añadir contenido visual y si ya sacamos a personas, mucho mejor porque eso lo beneficia el propio algoritmo. Uso de Twitter a diario. Eso pasa en todas las redes. Si la red más importante para nuestra marca va a ser YouTube, daremos más visibilidad de Twitter, haremos más vídeos. Pero si va a ser Instagram, colgaremos más contenidos para Instagram y menos en Twitter o menos en Facebook. Porque todas las redes, lo he puesto aquí, en todas las redes, tienen el tiempo de uso de la propia red hace que te dé más visibilidad. Si estás más tiempo en esa red, eso lo detectan, lo están generando constantemente datos. Te has pegado cuatro horas en Twitter diarias. Twitter te irá mejor que si estás 30 minutos al día. Es que es de cajón. Sin llegar a lo que hemos hablado al principio de estar todo el puñetero día metido ahí. ¿Vale? Solo intenta volcarte más en las cuentas más importantes para tu marca. Trabájalas más y las otras tienen que ser una especie de acompañamiento de las otras, de las fuertes. ¿Vale? Instagram. Instagram sí que es la que tiene un pitote que te vas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha ido incorporando e incorpora constantemente cosas y va a seguir así porque es donde saca todavía tajada. Y las marcas todavía sacamos una visibilidad bastante decente, iba a decir. ¿Vale? De media, cada vez que publicamos entre 6 y 8% de gente puede ver nuestras publicaciones. Luego ya nos ganaremos la interacción. Estamos hablando de alcance. ¿Vale? Es más que Facebook. Que puede que dentro de tres años si venimos o viene otro a dar la chapa te dirá que es igual que Facebook y ha bajado. La tendencia puede ser que vaya hacia abajo. A ver lo que hace Zuckerberg. ¿Vale? Si el post no tiene interés para el usuario basado en la interacción desaparece el feed. Es lo mismo. Si no generamos esa interacción lo que más pesa en Instagram, por ejemplo, son los guardados. Si tenemos un vídeo o un carrusel es el tiempo también de visionado. Si estamos más tiempo viendo el carrusel es decir a ver, ¿qué habla este carrusel? Yo qué sé. El algoritmo de redes. Vaya mierda. Pues lo paso. Pues no tiene visibilidad. Pero si vemos hostia, segunda foto. Pues mira, el algoritmo se basa en tercera foto. ¿Cuánto? ¿Han pasado 15 segundos? O menos vamos a estar cuatro días viendo el puto carrusel en Instagram. Pero si podemos estar 10 segundos es mucho tiempo. 15 segundos. Instagram dice 15 segundos con este. Pues este se lo muestro a este que también le puede gustar ese contenido. ¿Sí? ¿Se entiende un poco cómo funciona la cosa? ¿Vale? Lo mismo. Tiempo que pasa en Instagram tiene en cuenta también la revancia de la cuenta emisora de ese contenido. No es lo mismo que publiqué. Yo ya que publiqué uno que tiene 50.000 o 80.000 seguidores. ¿Vale? No es lo mismo. Ganará mucha más visibilidad el que la cuenta se la ha ganado la tiene más potente de hace tiempo. ¿Vale? Las interacciones. Si vamos logrando la idea es que cuando publiquemos por eso es bueno trabajar mucho los formatos es lograr más alcance y luego más interacción. La tasa de interacción la vamos a calcular básicamente con los me gustas con los compartidos en Instagram ya sabéis ahora que se pueden ocultar los me gustas. Con lo cual lo que menos pesa pasa como en Facebook es lo que menos peso tiene de cara al algoritmo. Luego los contenidos los compartidos y en el caso de Instagram los guardados. ¿Vale? Por eso salió el pijorrito la banderica esa si mucha gente guarda el contenido nuestra publicación va a tener mucho más alcance y más interacción. Ahora echar un ojo a las estadísticas y veréis que los mejores contenidos generalmente están asociados a eso o a no ser que hayáis tenido un hilo de comentarios muy grande. ¿Vale? O que se ha compartido en los stories un montón de veces quitando que no sea sorteos o demás. Lo que más pesado son los posts guardados. También influye en el algoritmo de Instagram los hashtags que sigues por eso se pueden seguir. Los hashtags que sigues y los hashtags con los que interactúas. Los que vas cotilleando. ¿Vale? Ellos lo detectan. ¿Vale? ¿Qué son los temas? Le dice a Instagram cuáles son los temas que te interesan a ti. Piensa en el usuario qué hashtags son los que están utilizando en relación a esos contenidos. Y puedes sacar contenidos asociados a esos hashtags. ¿Y los hashtags que utilizas en tus publicaciones? Me dirá la eficacia de esos hashtags. Tú puedes poner hasta 30 pero si los hashtags son malos o no son tan buenos va a decir Instagram pues no, porque un hashtag de mierda la visibilidad es mala. No está asociado lo que verdaderamente estás contando en el contenido. Te lo oculto. ¿Sí? Entonces también influye lo que nosotros mismos vayamos poniendo. Algoritmo de YouTube se basa en la interacción de los usuarios eso es lo mismo de siempre. La métrica más importante es el tiempo de visionado. Los que vais a alguien es YouTuber jovencicos ¿tenéis canal de YouTube? ¿No? No, pero consumís mucho YouTube sí, ¿no? Pues cuando os creéis un canal de gamer o de lo que os salga de las narices pero que vais a ser más potencial usuarios de YouTube el tiempo que más funciona o sea la métrica que más funciona es el tiempo de visionado. Yo puedo tener un vídeo de un tutorial de una hora y ver 30 segundos. Pues vaya mierda. Pero si me engancha y a lo largo aunque salte el cursor vea dos minutos y medio dos minutos, tres ese vídeo va a funcionar mejor. Lo bueno que cada una de las redes Instagram también te lo pone o sea YouTube también te lo pone además han mejorado las estadísticas de YouTube y son como más desglosadas. ¿Vale? Con lo cual podemos ver en cada vídeo esa interacción y cómo se ha ido produciendo en el tiempo. Podemos ver que ha ido así que ha ido creciendo con lo cual eso indica que es un vídeo bueno o que ha ido muy alto al principio cuando has publicado y luego se ha caído a tomar por culo. Entonces eso es un vídeo que no interesa. Me ha interesado porque era novedad pero no ha retenido a la gente. Eso lo puedes ir viendo y puedes centrarte en generar buenos contenidos en el futuro. ¿Vale? Después lo segundo que más pesa es la cantidad de visualizaciones. Todo, las dos cosas juntas es lo que te va a permitir ganar suscriptores. Verás que van cayendo en mayor o menor velocidad según la eficacia de los contenidos. Pero eso es lo que te va a dar un canal de YouTube saneado y con buena cantidad de suscriptores. Si vas ganando suscriptores vas generando nuevos vídeos y vas atrapando nuevos públicos dentro de tu nicho según lo que vayas publicando. ¿Vale? También influye la relevancia del canal siempre la relevancia del canal emisor. ¿Vale? Las búsquedas que los usuarios hacen en YouTube. Relacionado con lo que hablaba Cacho en esta mañana es importante cuando sepamos nuestro público objetivo determinar qué busca en relación a nuestro producto o a nuestro servicio. Yo casi todos los posts que hago y eso que no soy especialista en SEO pero sí que conozco un poco cómo ha funcionado el SEO en el long tail que es cómo buscan las micro búsquedas concretas relacionadas con lo que yo hago. ¿Vale? Búsquedas concretas por ejemplo precio por llevar las redes sociales. Es un post que hice hace un año o dos años o tres no tengo una memoria de mierda pues por ahí era. Pero yo vi que eso estaba asociado a mi servicio y había posts pero no estaban tan bien posicionados. ¿Vale? De momento espero que nadie de vosotros se ha aseo y me joda el artículo pero suele estar bien posicionado. ¿Vale? Eso me trae como mil sepos me trae mil y pico visitas. ¿Qué hago luego? Me voy a YouTube depende del tiempo que tenga. Claro, si tengo tiempo me hago un pequeño vídeo lo asocio lo incrusto dentro del blog me hago un contenido doble tanto en YouTube para posicionar como en tal. Con lo cual gano el posicionamiento en Google y el posicionamiento en YouTube que YouTube es de Google. ¿Cuántos buscáis los menores de 25? Voy a ponerlo ahí más o menos menos de 30. Iba a decir cabrones menor de esto yo tengo ya 40 y pico palos. ¿Cómo buscáis? ¿Buscáis más en Google o buscáis más en YouTube? Los jóvenes los que son más jóvenes depende o sea aún buscáis en Google vale pues entonces podemos llevar la doble estrategia generalmente la mayor parte de la gente menor de 25 menor de 30 busca básicamente en YouTube cuando algo le interesa lo quiere ver como un contenido más visual por eso como marca es importante enganchar ahí desde el vídeo puedes enganchar hacia tu web y al revés pero ahora estamos poniendo el ejemplo de YouTube con lo cual es importante rastrear esas búsquedas que te pueden llevar búsquedas de de long tail de lo que tú haces relacionadas con lo que tú haces tu producto o tu servicio hacer esos contenidos que den respuesta y atraer a la gente a través de eso a mí me entran los clientes así hace más de una década y iba a decir pobre chicos ¿vale? pero entran así hay que poner el cebo hay que decir vale ¿qué os interesa esto? yo hago un contenido que da respuesta a eso me entran ven la web y dirán ¿y este quién es? hostia ¿con quién ha trabajado? ah vale vale venga pues le voy a pedir un presupuesto si tiene ganas te pido un presupuesto es una manera de atraer a los clientes por eso digo para vender vuestro producto o vuestro servicio es una buena manera tenéis que ver cuál es vuestro canal fuerte ¿vale? también los vídeos publicados y la frecuencia de publicación en YouTube no es lo mismo publicar un vídeo a la semana que publicar un vídeo cada dos meses tu canal de YouTube funcionará mucho mejor de cara a algoritmos o sea te beneficiará si eres más constante por eso digo que poner más la intensidad de creación de contenidos en tus redes sociales más potentes las que te pueden atraer más público objetivo y no tanto en las que no las que son complementarias ¿vale? porque si vas a todo vas a perder un montón de impacto y tiempo no vas a ganarlo es imposible LinkedIn lo mismo LinkedIn básicamente se va a basar en lo que es el Social Selling Index ¿vale? te está envidiendo por así decirlo cómo estás posicionado a nivel de marcas es casi un repositorio estamos hablando más a nivel de persona ¿vale? de profesional cualificado en el área que vosotros seáis en el futuro los que sois ahora en el área a la que os dediquéis tiene cuatro voy bien ¿no? acabaré a las seis cinco minuticos vale pues guay tiene cuatro valores LinkedIn a considerar para posicionarte mejor o peor primero si eres una marca profesional reconocida si haces branding si eres reconocido si tienes el extracto bien escrito si has puesto bien todo donde has trabajado si tienes buenas recomendaciones en LinkedIn ¿sí? más valoraciones cada vez más no te van a caer todo de golpe tú vas pidiendo oye que trabajo con este oye me puedes dejar una todo eso te posiciona como profesional de lo que sea eso lo tiene en cuenta con lo cual cuando yo publique y depende del ritmo de publicación sabéis que LinkedIn tiene varios formatos uno de ellos es el post de Instagram el LinkedIn Pulse también funciona muy bien no solo es publicar fotos o vídeos o un texto en el canal del feed de LinkedIn los artículos funcionan muy bien para posicionar también y para derivar tráfico hacia nuestra web ¿vale? si somos reconocidos ganaremos poner en la coctelera los cuatro las cuatro cosas encontrar las personas adecuadas si tú admites a todo el cristo en LinkedIn sin filtro te va a entrar gente muy variada muchos de ellos no tienen relación contigo con tu trabajo no vas a poder crear sinergia no son gente del marketing por ejemplo en mi caso imaginaros con lo cual tu índice va a bajar tu posicionamiento va a bajar porque estás admitiendo a personas que no son relevantes para lo que te dedicas es importante ser y filtrar bien tanto cuando tú buscas como cuando a ti te invitan a contactar en LinkedIn ser muy escrupuloso en eso ¿vale? interactuar ofreciendo información relevante claro si cada vez que publicamos nos quedamos como estamos pues no ganamos pero si nuestras publicaciones van generando una interacción y unos comentarios cada vez que publiquemos nuestra cuenta nos iremos posicionando dentro del nicho nuestro de mercado ¿vale? seguiremos ganando visibilidad y LinkedIn nos lo va a premiar en visibilidad estamos hablando de perfil personal ¿vale? si publicamos contenidos si no los ven el siguiente que publico nos va a costar mucho más ganar esa visibilidad que hayamos perdido tendremos que recuperarle nos va a costar un huevo si somos reiterativos en publicar cosas malas el feed nos va a ocultar cada vez nos ocultará más ¿vale? por eso es importante trabajarlo bien y crear relaciones profesionales en LinkedIn tanto dentro de de la propia empresa si somos muchas personas que nos escribamos en LinkedIn y pimpam oye tal no sé qué interactuar con las publicaciones de otros como con otras empresas con las que puedas crear sinergias ¿vale? y también con el grado de esos contactos con la categoría no es el mismo ser que intables relación con un director general para cualquier historia que sea un trabajador por así decirlo raso de la empresa todo eso lo tiene en cuenta con qué contactos estás trabajando y cuál es el nivel de esos contactos si eso lo ponemos en una coctelera todo lo que publicamos incluido el contenido es lo que más pesa a la hora de ganar visibilidad en LinkedIn por eso todas las redes es que básicamente es lo mismo es la relevancia del contenido y el posicionamiento o branding de la propia marca personal o profesional ¿vale? de la empresa la idea es convivir este es el resumen ya final ¿vale? descubre qué interesa a las personas a las que quieres llegar qué les interesa y da respuesta con buenos contenidos no solo buscando yo hago búsqueda en Google búsqueda en YouTube y busco en los buscadores de las redes sociales miro también las analíticas una herramienta que seguro bueno los jóvenes igual no la habéis oído la que me hay mejor en España en cuanto a incluso a la parte visual muy fácil de manejar es Metricool aunque tengáis las propias redes sociales que os lo dan a nivel de cómputo y sacar como información más más pautada y mejor presentada Metricool por ejemplo te lo dice dice qué personas están detrás de tus redes qué contenido consumen cuál es el mejor cómo ha sido creciendo en la comunidad todo eso lo tienes que tener en cuenta y sacar información para luego mejorar en los contenidos del mes siguiente ¿vale? cuando tengamos ya cierta comunidad preguntar a los seguidores funciona mucho no solo hacer una encuesta sino es preguntar dentro de las publicaciones pedir la opinión oye que os interesa más de este tema esto, esto, esto o esto van distintos dos o tres este tema pues intentaremos sacar ese tipo de contenido es bueno preguntarle a la audiencia porque que se sientan participe de lo que estás haciendo no hablar solo como marca sino escuchar mucho lo que se llama escucha activa escucha al público a ver qué les interesa de qué hablan y con eso saca información y haz contenidos ¿vale? no hables solo de tus mierdas porque si no la acabarás tú hablando tú mismo solo ¿vale? entonces tu marca se irá al carajo ¿vale? fomenta la participación importante lo básico es ganar la interacción en cada una de las redes sociales y fomentar la participación de los usuarios si no no vas a ganar si no tienes comunidad social la visibilidad te la dan ellos estamos hablando en orgánico luego ya la puedes ganar pagando porque segmentas y vas al público que te interesa estamos hablando del día a día de las marcas ¿vale? diseñar estrategias con storytelling muchas veces colgamos a veces los resultados y no contamos cómo se ha llegado hasta ahí el antes el durante y el después que gente ha participado en ese proceso todo eso el crear una historia y acabar con el final es lo que engancha a la gente ¿vale? bueno pero no hay tiempo ya nos meteremos otro día ¿vale? cada publicación debe estar impregnada en los valores de tu marca se tiene que reconocer hemos hablado esta mañana también ha dicho otro compañero lo del Coca-Cola por ejemplo otras marcas cada una tiene sus valores cada uno muy respetables ¿no? la marca que sea y son lo que continuamente sus publicaciones están impregnadas con esos valores asociados a la marca con lo cual crean una identidad y son reconocibles ves el contenido y ya sabes quién ha publicado eso antes de verlo ¿vale? de quién lo ha hecho da la voz a los seguidores muchas veces lo que hacemos es publicar nosotros sin escuchar a nuestro público a veces coger contenido funciona mucho por ejemplo en Instagram que luego podemos volcar en otras redes si han hablado bien de nuestra marca el marketing de recomendación es mejor que que hablemos nosotros bien de una marca que para eso es nuestra coño pues mi marca es una mierda ¿me vas a contratar? no pero si alguien dice hostia este me ha hecho un buen trabajo esta marca ha ido aquí me compré sus zapatías un día de puta madre para ir no sé qué de running y hacer no sé qué no sé cuántas yo soy de Caldón por ejemplo y digo hostia pues lo calzo ¿vale? si es una persona más relevante pues más impacto voy a tener básicamente sé honesto sé humano sé humano aparece tú también en los textos y en las partes audiovisuales sé creativo esto no consiste en hacer siempre los mismos contenidos hay que ir evolucionando constantemente y vigila la competencia por ejemplo la herramienta que os he dicho de Metricool vigila también a la competencia aunque la tengáis gratis la opción gratuita te deja meter en cada una de las redes sociales cinco competidores mételos vigílalos te dice cómo va creciendo su cuenta cuáles son sus contenidos y cuáles son sus tasas luego hay otros datos que no te da pero los puedes calcular tú con lo cual tienes la idea de cómo les va a ellos cómo te va a ti y sabes en qué nivel está así cómo puedes alcanzarlos o cómo puedes mantener la distancia o aumentarla ¿vale? y ya está espero que os haya gustado gracias pues muchas gracias Fernando la verdad es que yo creo que nos ha sido súper útil todo lo que nos has explicado a partir de ahora sobre todo a veces es el esfuerzo ¿no? porque a lo mejor dedicamos un montón de esfuerzo a gestionarlo y no sabemos muy bien si lo estamos haciendo correctamente si los algoritmos que están detrás nos lo están cruzando entonces yo creo que nos has aclarado muchas dudas y nada seguiremos por redes sociales por tu blog que además tiene un blog muy potente os aconsejo que sigáis a Fernando también a través de su web ¿de acuerdo? pues muchas gracias Fernando gracias por ver el video nos vemos en el video Gracias.